Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Hansi Flick va de cara y revela todos sus planes para su nuevo Barça Vamos a por ello Pues bien Hansi Flick da las claves de su estilo de juego y su táctica En su entrevista en Barça One, canal oficial de Barcelona El técnico alemán destaca la importancia de la presión tanto con balón como sin balón Hansi Flick, técnico del FC Barcelona en la segunda parte de la entrevista que concedió a los medios del club Dio detalles de cuál es su estilo de juego y la táctica que le gusta emplear en sus equipos El entrenador Germano admite que su estilo personal no varía mucho del que tradicionalmente se ha empleado en el Barça Pero que debe diferenciarse con ganar Ojo, a mí esto me suena como una indirecta a la última temporada de Xavi En primer lugar Hansi Flick habla del sistema táctico y deja muy claras sus intenciones Lo único que puede decir es que queremos ser un equipo activo Tenemos que ser activos con el balón y sin el balón Depende de nosotros que sea así Señala el ex entrenador del Bayern Múnich y la selección alemana Podemos conseguir que el oponente se elija en la dirección que a nosotros nos interesa Y poder recuperar la pelota cuanto antes Comentó Hansi Flick señala que me gusta que mis equipos presionen al rival en el momento adecuado Y a veces más arriba Aquí estamos viendo que Hansi Flick insinúa que no va a utilizar siempre el mismo estilo Como hacía Xavi la temporada pasada Hansi Flick es partidario de dar libertad a sus futbolistas dentro del campo Y con la pelota todos los jugadores tienen que tener máxima libertad posible Así lo veo yo desde el punto de vista técnico y táctico Hay que saber ocupar las posiciones en el campo Y tener una visión global que te permita ganar el primer contacto Comentó el entrenador Germano Atentos ahora que viene lo más importante de la entrevista De esta segunda parte de la entrevista que dio Hansi Flick Al canal del Barça Otro de los detalles en lo que el entrenador del Barça puso en énfasis Es que es partidario de modificar su táctica Dentro de un mismo partido En función de lo que suceda Esto también lo veo como un tremendo zasca A Xavi recordemos que el Egarance la temporada pasada Pues cuando nos tocaba rivales pues más o menos buenos o top Pues siempre se bloqueaba Como Xavi siempre jugaba o intentaba jugar con la misma táctica Pues cuando nos tocó entrenadores como Ancelotti, como Luis Eric, etc. Y le han cambiado de táctica Pues le han mareado Y como sabemos pues Xavi como no tiene experiencia Pues se bloqueó Aquí en la entrevista pues deja claro Hansi Flick Que no le va a pasar lo mismo Que depende de rival Puede cambiar de táctica Incluso en el mismo partido Y es lo que yo siempre he dicho la temporada pasada Que Xavi se bloqueaba En los partidos más importantes que hemos jugado En los tres años que llevaba Xavi entrando al Barça Cuando nos tocó rival top Se bloqueó Se bloqueó porque no tiene experiencia No tenía experiencia ni el nivel de gira al Barça Y aquí Hansi Flick pues lo deja claro Seguimos Tenemos nuestra filosofía Y tenemos nuestro estilo Sabemos a qué queremos jugar Pero cada partido es su reto Durante el transcurso de un partido Puede haber cambios Siempre buscando lo mejor para el equipo Podemos decidir Adelantar a un centrocampista O moverlo de un sitio a otro Pero el cambio también puede venir En la manera de presionar Hansi Flick pues como estamos viendo Habla claro Son pequeños detalles que podemos implementar En función a lo que nos ofrezca El oponente Los cambios se aplicarán Siempre en función del partido Y de rival Siempre vamos a estar abiertos A modificar estos pequeños detalles Subrayón Entenador Germano También esto lo notamos Cuando vemos partidos por ejemplo De entrenadores top Como Pep Guardiola Como Tuchel Luis Enrique Incluso Ancelotti Pues estos entrenadores Pues cuando depende de rival Pues cambian de táctica Tú ves que cambia de táctica En el mismo partido No solamente depende del rival Antes del partido Sino también durante el partido Si el oponente Le quiere sorprender Alguna táctica Pues ya él cambia Y modifica Y suelen ganar los partidos Ahí donde se nota El entrenador top Y también se nota Que Hansi Flick Es uno de ellos Que puede comer en la mesa De todos estos grandes Entenadores que he mencionado Seguimos Atentos ahora también a esto Al margen de destacar La presión Con o sin balón Y da libertad A sus futbolistas Dentro del campo Hansi Flick También destacó Que desea tener Extremos abiertos Es muy importante Cubrir todos los espacios Y cada zona Me gusta tener A los extremos abiertos Y lo que digo Es que tienen que estar Activos Ellos quieren jugar Y jugar Pero a mí me gusta Que estén más Focalizados En marcar goles Si tenemos Las oportunidades Hay que marcar Un gol Directamente Señaló Pues aquí estamos notando Que Hansi Flick Naturalmente Está reclamando O está pidiendo El fichaje De Nico Williams A gritos Que lo va a tener Muy pronto Y también lo hemos visto En el Bayern En el caso De Kisley Coman El extremo francés Pues siempre Se destacó Cuando Cuando el Bayern Estaba dirigido Por Hansi Flick De hecho En la final de la Champions Que ha dado el PSG De Mbappé y Neymar Pues el gol Lo marcó Kisley Coman En una auténtica jugada Se fue de todo el mundo Y marcó el gol Finalmente admitió Que entre el estilo De Barça Y el de Flick No es Un gran cambio Los equipos anteriores Del Barça También presionaban Arriba Y querían jugar En campo contrario Aquí estamos viendo Que se refería Al Barça De Pep Guardiola Y de Lucho Es la misma idea Que yo tengo Pero al final Lo que tienes que hacer Es ganar Todo pasa Por ganar Partidos Y además En el Barça Tienes que jugar bien Concluyó Pues bien Aquí también estamos notando Que Hansi Flick Terminó la segunda parte De la entrevista Que dio Con un zasca A toda esa gente Pues que dice Que el estilo El estilo El estilo Pues si el estilo Si no ganas con el estilo Pues tampoco te va a valer Para nada Hay que ganar Jugando bien Pero lo más importante Es ganar Seguimos con la actualidad Nostro Barcelona Nico Williams Ya está en Bilbao Vamos a por ello Pues bien Nico Williams Vuelve a Bilbao Para decidir su futuro El extremo pretendido Por el Barça Ha regresado a casa Esta misma tarde Tras unos días En Cerdenia Nico Williams Es sin duda Uno de los nombres Del verano Lo es porque Fue uno de los Grandes futbolistas Que pasaron Por la Eurocopa Que ganó España En Alemania Pero también Porque su exhibición En el torneo Continental Y sobre todo Su rendimiento En el Athletic Club Han despertado El interés De varios Grandes de Europa Entre ellos El FC Barcelona Que ha hecho saber Al jugador Su propuesta Para convertirle En Blaugrana En este mismo verano El extremo español Ha desconectado De todo Durante unos días En Cerdenia Donde ha podido Descansar Ante según Explica Un medio vasco Muy importante Regresar Este miércoles A casa Será en Bilbao Donde según Esta misma información Decidirá Que hacer Con su futuro Y dos Son las opciones Más factibles A día de hoy La primera Seguir cumpliendo Su contrato Con el Athletic Club Con quien renovó El pasado verano Hasta el 2027 Aunque ahí Dejó la puerta Abierta A una salida Con una cláusula De rescisión De 58 millones De euros La segunda Aceptar La propuesta Del Barça Que quiere Convertirle En uno De los futbolistas Franquicia Del proyecto Que esta temporada Lidera Hansi Flick Desde el banquillo Y donde se encontraría Con su hermano Y amigo La Min Jamal Ambos Han construido Una gran amistad Tras su paso Por la selección Española Nico Williams No lo tiene fácil Para tomar Una decisión Y está recibiendo Brutales presiones Desde muchos Frentes Pero ha llegado El momento De elegir Su futuro Las cartas Ya están Encima de la mesa Y la intención Es que todo Quede resuelto Antes de volver A ponerse A disposición El chingurri Ernesto Valverde Para iniciar La temporada El verano Es largo Pero el jugador No quiere Que su caso Se convierte En un culebrón Y ahora Seguimos con el temazo Principal Noticia de última hora Nico Williams Paraliza a Bilbao Con esta auténtica bomba Que acaba de anunciar Sobre su futuro Una fuente deportiva Muy importante Asegura Que Nico Williams Acaba de decirle Textualmente A la cúpula Del Bilbao A su agente Y a su entorno Más próximo Que rechacen Todas las ofertas Que está recibiendo Por él Nico Williams Solo desea ser Nuevo jugador Del Barça Cuanto antes Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza Nico Williams Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós